¿Cuál es la figura del equipo? Y que ahora dentro de un poquito ya viene otra final. ¿Llegaste a ver por qué lo echan a Facundo? Se desforcejearon ahí con el de los Andes. Y bueno, el árbitro para mí, el de los Andes lo empujó y como Facundo se paró, el árbitro interpretó que se estaban peleando los dos y le sacó a los dos. Pero para mí no tenía que echarlo a Facundo. ¿A qué va a ser? ¿Cómo te sentiste por ese costado queriendo los Andes meterse por ahí y vos cortando los ataques de ellos? ¿Cómo, cómo? Disculpad. ¿Cómo te sentiste vos jugando por el lateral donde jugás siempre, teniendo en cuenta que los Andes siempre se quiso meter por ese lado? No, yo trato de hacer lo que me corresponde, que es aguantar, quitar y dárselo a un compañero redondo, que es lo que me corresponde. Después si tengo posibilidad de pasar al ataque, me mando. Y bueno, trato de proyectarme casi siempre que pueda. Así que nada, eso es lo que me corresponde a mí. ¿Un incentivo es jugar contra los Andes o exclu? No, creo que... O sea, afronto todos los partidos iguales, ¿no? Creo que como le quería ganar a los Andes, como le quería ganar a la otra vez a DF o a cualquiera. Creo que hay que ganarle a todos. Así que para mí, todos los que se pongan adelante, yo voy a querer ganarle por Platense. ¿Por qué pensás que cuesta tanto de local? No sé si cuesta tanto de local. Creo que nosotros dejamos reflejado que siempre vamos a buscarlo, tanto de visitante como de local. ¿Se da más de visitante que de local o igual se da de local como de visitante? O sea, es lo mismo para nosotros. Así que vamos a dejar todo en todas las canchas. ¿Para vos este partido no resistió argumentos futbolísticos por el empate? ¿O fue todo arbitral el 0-0? Creo que también nosotros... Hay que poner en claro que también del otro lado juega un buen club, ¿no? Creo que también hay que ponerle un poquito de mérito. Que ellos se cerraron un montón. Nosotros no teníamos mucha chance de entrarle. Y donde pudimos le entramos y capaz que no lastimamos tanto. Pero le intentamos entrar por todos lados. ¿Qué cosas deben pulir para lo que viene? Creo que más allá de pulir, creo que hay que tener la misma actitud de siempre. De ir a buscarlo y que después hay jugadores de buen pie y hay jugadores que hacen diferencia individualmente. Muchas gracias. Para nosotros, de los partidos en los que empezaste a jugar titular, vas subiendo el nivel. ¿Vos te sentís de la misma manera? Me siento bien, me siento bien, contento. Contento que casi todos los partidos tengo compañeros que me dicen muy bien y eso me pone bien. Pero bueno, acá, como te dije, acá son 11, no juego solo. Si yo no tuviera a mis compañeros al lado, no podría ser así. Así que el equipo es la figura siempre. ¿Hablaste con Sebastián? ¿Cómo lo viste a él luego de la calendura por la expulsión? No, 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 no pude hablar nada. Ahora vamos a ir a concentrar, mañana otro día, capaz que ya más en frío se hablará qué faltó, qué no faltó, qué hay que hacer. Así que mañana otro día, ahora hay que ir a descansar, hay que estar tranquilos de que hicimos todas las posibilidades. Buscamos todas las posibilidades para llevarnos tres puntos, no sé yo. Muchas gracias. ¿Hay poco tiempo de trabajo? ¿Se viene acá Suso y en Campana? Sí, sí, creo que vienen todos los partidos seguidos, después quedamos libres. Pero bueno, acá son dos días, tres días que tenemos para afrontar el partido que viene y estar tranquilos de que venimos haciendo las cosas bien.